La futbolista española declaró que el beso que le dio el presidente suspendido de la federación fue sin su consentimiento y que después la sometió a una presión, constante y reiterada, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado la mañana de este viernes una querella contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, RFF, actualmente suspendido de forma provisional por la FIFA Luis Rubiales por el beso. En la boca que dio a la futbolista Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas tras la victoria de la selección femenina en el Mundial celebrado en Australia. El Ministerio Público atribuye a Rubiales un delito de agresión sexual y otro de coacciones después de que la jugadora formalizase su denuncia el pasado martes, cuando declaró que fue un acto, sin consentimiento, y que posteriormente recibió una presión, constante y reiterada. Por parte del presidente de la RFF y su entorno, en la querella, a la que ha tenido acceso Infobae, la Teniente Fiscal Marta Durantes-Hill también pide que se tome declaración a Luis Rubiales en calidad de investigado y a Jenny Hermoso como víctima. Asimismo, solicita que se averigüe si estos hechos estarían considerados en la legislación australiana como un delito contra la libertad sexual de la futbolista española. Y es que la justicia española Solo puede investigar presuntos delitos cometidos por sus ciudadanos en el extranjero si en el país correspondiente los hechos constituyen una infracción penal. En su exposición de los hechos, la Teniente Fiscal señala que el pasado 20 de agosto el presidente suspendido de la RFF besó a Hermoso, mientras agarraba con las dos manos su cabeza, sin el consentimiento de esta. Después, según la querella, la víctima y su entorno más próximo Familia y amistades, sufrieron, una presión constante y reiterada, por parte de Rubiales, con la finalidad de que, públicamente, justificara y aprobara el acto cometido contra su voluntad, lo que llevó a la futbolista a, una situación de hostigamiento. Así lo declaró la propia futbolista en su comparecencia del pasado martes. Gracias.